El temblor de las 12 horas Las personas somos libres de elegir cada quien lo que preferimos, por ejemplo, en la sexualidad, en la raza, también existe homofobia contra la raza, contra la sexualidad. De casarse no tengo problema, de adoptarme no me parece correcto. ¿Y por qué? Porque no creo que sea el ejemplo más adecuado para un niño. Yo creo que va a haberse afectado con lo mismo que los papás, que lo vayan a adoptar, entonces no me parece muy lógico eso. Lo único que sí no estoy de acuerdo es en la adopción, ¿sabe por qué? Porque esos niños, desgraciadamente, como usted dice, existe mucha homofobia y existe la discriminación, en sí existe el bullying, imagínense después. Pues que se casen es su decisión, pero el hecho de que adopten, pues no. Siento que no sería un buen ejemplo, no sé cómo lo manejen. Gracias. 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 Gracias.